También es mi culpa. Quiero comerme tu caca para vomitarlo y volvérmelo a comer, y después vomitarlo en tu boca para que lo boten, y ponerlo en una botella toda la caca. Ese es mi deseo. Quiero comer tu caca rico, y que metas tu pene en mi anexo mi rey hermoso. Hola maquita hoy día vengo a presentarte a Melo es un elefantito que nació prematuro, y su mama elefante no lo quiso amamantar. ¿Cree usted que me lo mame algún día? Espero que me lo mame pronto, porque si nunca Melo mamara, este moriría, así que Melo debería mamar todos los días, porque mamando Melo... Puta que buen día, hermano, que buen día, hermano, no se pa que chucha bien el bondi sin churi, que calza, hermano. El parador César Robleto no veinte besitos, dono veinte besitos, gracias. Buenas tardes maquita, claro, pe maquita, compré a bitas, ya tu sabes que a la flavita le gusta, mucho maní comía antes. El parador Roberto Calderón canté ya dono veinte besitos, gracias. Diego espero que en VD no seas tan huevón de seguir pensando en las rapides, lanza indirectas como si fuera más feliz sol, le tira onda a Imperius en sus trip, siendo el casi tan guano como tú en el Dota. Tú sigue haciendo lo tuyo, que es hacernos reír y guaneando en Dota Globo Terraqueo rompiendo tu teclado, Globo Terraqueo me muteo gentita, Globo Terraqueo evadas, y te llego al pincho o mejor me voy a callar. Ahora todos del chat uno, dos, tres, y H que brico otra vez uno, dos, tres, ya cateee, una más uno, dos, tres, ya cateee. Muchísimas gracias. Hola máquina. Con tu permiso, la bomba ha sido activada. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM esta que este ship se tenga calzada, mi Leon caminando no se a donde mi Bounty caminando no se a donde calzada tírenlo ustedes tírenlo 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 ustedes otras mil o dos mil ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están? ¿Por qué se van contra él? ¿No están viendo dónde estoy mechando? ¿Por qué mechaste? ¿Por qué mechaste aguantado, calcio? ¿Por qué mechaste aguantado contra los cuatro? ¿Por qué mechaste aguantado contra los cuatro? ¿Por qué pelean acá si estoy peleando yo acá, gente? ¿Por qué mechaste aguantado contra los cuatro? ¿Por qué mechaste aguantado contra los cuatro? ¿Por qué mechará blood de Dios? ¿Ahora qué vas a decir? ¿Qué vas a decir hermanito? ¿Qué vas a decirme ahora hermano? Ceremonia de contemplación de la luna. Ceremonia de contemplación de la luna. Por tu culpa estoy jugando Morphine y encima no ayudas concha de tu vida. Por tu culpa estoy jugando Morphine, pausa. Por tu culpa re concha de tu vida y encima no sabes jugar, pausa. Mira lo que va a hacer, mira, mira. Estumea, pepapi, estumea. Mira, pepauza. Puta, qué dolor de pinga que es este, 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 este lío, weón. Puta madre, weón. Puta, tengo dos sucos por la hueva, caos. El Monty nomás sabe marcar y meter su churiken, weón. No hace más este miércoles y encima saca cetro azul, weón. ¿De qué chucha te habrá el cetro azul, gran flauta, weón? ¿Qué chucha? ¿Qué le hacen? A la churiken, weón. Puta, mi Monty, hermanito. ¿En qué está mi gente, hermanito? Puta, uno, diez, mi off-liner, hermanito. Dos, nueve, hermanito, mi mid-liner, hermano. La Marietta intentando de cargarse, weón. Sí, que dejar cetro, hermanito, porque el mid-liner no hace nada, caos, weón. Puta, saca, saca octarín, hermanito, en vez de sacarse un cetro azul, le ayude con dos zultis, hermano. Puta, nuestro off-liner está uno, diez, caos. El Boti saca cetro, hermano. ¿Para qué chucha saca cetro, hermanito? ¿En qué te ayuda el cetro, hermanito? ¿Para meter qué? ¿Churiken más criminal? Puta, rango, tomate, weón. Lo weón es que encima te da rango, concha de su madre. No te da más, weón. ¿Para qué chucha quieres meter más rango la churiken, weónazo? ¿No puedes sacar un cuiraz? Ah, ya, ¿y cuál es la chamba del cuatro? ¿Cuál es la chamba del cuatro? ¿Apararse como pinga detrás de los cores? ¿Esa es la chamba del cuatro, causa? ¿Cuál es la chamba del cuatro, manito? Hasta que estés bien carepinga, ¿no? Esa es la chamba del off, todavía, ¿no? ¿Cuál es tu chamba, como...? Hasta nadie pone centris, causa, weón. ¿Cuál es la chamba del dos? No, e Patty, la chamba del otro. No tengo decaeo, gurus. Yo tengo decaeo, gurus. Grotitos, gente, vamos a mutear. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!